El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el lunes su plan para la búsqueda de más de 40.000 personas desaparecidas. Se trata de un saldo doloroso, terrible, de la política económica neoliberal. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, explicó que se trabajará con familiares de las víctimas y se contará con el apoyo de ONGs y organismos internacionales. Detalló que la mayoría de los desaparecidos son varones de entre 17 y 29 años de edad de escasos recursos. También se cuenta un número significativo de mujeres desaparecidas por el tráfico de personas, un creciente número de niños y varios centroamericanos. Se estima que actualmente existen 40.000 personas desaparecidas, más de 1.100 fosas clandestinas, alrededor de 26.000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses. Y esto da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro país. López Obrador también atribuyó el elevado número de desapariciones al operativo militar antidrogas lanzado en 2006. A pesar de sus duras críticas a la estrategia contra las drogas, López Obrador impulsa la creación de una Guardia Nacional, integrada por decenas de miles de militares, que también es fuertemente criticada por defensores de derechos humanos.